a ver aquí tenemos esta bolsa calvin klein que la tienen por 80 dólares es una cruz barry y bueno vean la tienen pegada a esta chiquitita también cruz barry es una vodka y esta la tienen por 40 dólares esta es una tommy heel figure y la tienen por 20 dólares y abajo tenemos una náutica por 16 dólares esta es una chus y couture por 15 dólares y tiene este pouch a ver esta es una mochila adidas por 28 dólares bueno chicas no tengo mucho que mostrarles en bolsas porque si se dan cuenta casi no hay así que las pocas que encuentres se las voy a mostrar esta es una cruz barry un klein trae este para poner tu ID y lo quieren por 18 dólares es una cruz barry aquí en un lado tenemos esta que cuesta 15 dólares esta bolsa con este pouch o monedero es Steve Madden y trae su correa y la tienen por 35 dólares y la tienen por 35 dólares y la tienen por 27 dólares esta de la marca Mishka esta de la marca Mishka Mishka cuesta 25 dólares y aquí tenemos esta Tommy Hilfiger si está un poco grande y la tienen por 27 dólares aquí está cuesta 15 dólares y aquí me encontré una Guess creo que es la única que hay por 40 dólares tiene su correa a ver aquí tenemos esta tipo tote y su material se siente muy bueno no es de piel pero se siente muy bueno esta es la marca Darcy Marks London la tienen por 25 dólares y su precio original era de 99 aquí tenemos otra Steve Madden por 33 dólares tiene su correa y tiene ese monedero ok esta también es una Steve Madden con su pañoleta por 34 dólares tiene su correa qué tal está chicas está bonita también tiene su pañoleta y les debo el precio porque no lo trae ya me encontré otra Guess a ver aquí está y cuesta 38 dólares este cuesta 12 y es un Mibais y es un Mibais y vean también también lo tienen en este modelo o bueno en este estampado porque es el mismo modelo aquí está mucho Gracias por ver el video. Este es un Calvin Klein por $40. Tiene su cinturón. Este es de la marca Anne Klein por $25. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esta también es una Michael Kors por $13 esta blusa de la marca Chicos por $3 esta es una Decay & White y la tienen por $9 este vestido de la marca Chaps y lo tienen rebajado a $10 bueno chicas y ya con esto me despido te invito a que te suscribas a mi canal comparte mi video y dale like muchísimas gracias chicas bye bye y